Música Muy buenos días, muy buenos días a todos San Rafael y muy contenta, feliz de estar acá y de empezar de nuevo a retomar las actividades de los intercambios promover la parte turística, la cultura, las artes, el patrimonio y en este momento yo tengo acá conmigo, he traído 28 alumnos más los papás y profesores que son 37 personas vienen por primera vez y es la primera vez que esta comuna hace un viaje al exterior con estudiantes son del último año, los cuartos medios, ya se egresan ellos y después ven que siguen además adelante si siguen estudiando, si se vienen a San Rafael a estudiar eso lo estamos viendo, de la localidad de Chancos el alcalde de ahí, que sería el intendente como acá es Marcelo Waddington, que ha venido muchas veces acá ha estado con nosotros, incluso está en el Bicentenario de acá ha estado también, ha sido un visitante muy continuo de acá vinimos por Pehuenche porque esperamos a que se abriera Pehuenche para venir porque es más corto y por Mendoza es el viaje muy largo e incluso así se nos hizo largo porque nos pilló la lluvia pero ha sido una bendición el camino está bueno, hay un pedacito más largo y no más que falta que lo terminen pero el camino está muy bueno, estaba limpio de ambos lados bonito, lindo, mucha nieve, mucha nieve este año ha nevado mucho y también en Chile ha llovido mucho que nos pilló la lluvia acá después de tanto tiempo se demoró más porque como venimos con tantos niños y hay que verificar toda la documentación que venga toda en orden pero fue rápido y yo de mi parte agradecida de San Rafael toda la vida es ganas de volver y volver pero voy a volver ahora muy pronto porque estamos trabajando en un proyecto muy importante que va a beneficiar tanto a las comunas del Maule como a las comunas de acá de Argentina, de la región de Cuyo que Daniela Favari les va a comentar sobre eso nosotros seguimos teniendo la fundación acá también y seguimos trabajando a todos los niveles de los artes, de la cultura, la integración porque hoy en día con todo esto que hemos tenido de pandemia tenemos que salir y relajarnos recuperar la salud la salud emocional, la salud mental todo, entonces consideramos que este viaje iba a ser la apertura para seguir continuando con otros viajes